el 6p ni se dobla ni se rompe les quiero hacer este vídeo porque anda un vídeo en la web en donde muestran un 6 p un nexus 6 p que lo rompen cuando están haciendo el test como el 20 es que ahora está muy famoso se lo están haciendo a cada teléfono yo no le hago no me gusta hacerlo tú sabes no quiero romper todos los teléfonos que tengo pero cuando hay una controversia así tengo que venirle a explicar y el vídeo tiene dos días que subió y ya casi alcanza el millón de visitas lo publicamos en marciano phone y muchas otras páginas no solamente marciano phone muchas otras páginas también hicieron eco de esta noticia porque se ve como el dispositivo se rompe yo le voy a dejar el vídeo aquí abajo para que ustedes lo vean pero después de que vi el vídeo y vi otros vídeos también porque no solamente uno puede guiarse de un solo vídeo en la web porque un vídeo se puede volver falso o sea un vídeo lo pueden falsificar lo pueden hacer con esa intención o el que lo esté haciendo puede estar cometiendo un error a mí siempre me gusta ver otros vídeos y me comencé a investigar y me di cuenta que el vídeo no es que sea falso pero lo que le hace el dispositivo antes de hacerle el 20 es lo que hace que el dispositivo se rompa de esa manera o sea cuando él comience el vídeo se lo voy a dejar aquí debajo para que lo vean él no va directamente a probar a ver si se rompe no él le comienza a rayar la planta la pantalla que aunque la pantalla no no sé se marca en sí él le da presión a la pantalla nos damos cuenta cuando él simplemente tocando la pantalla la pantalla se parte el vídeo está súper editado él tiene una voice over no estoy diciendo que lo está haciendo intencional sino que en verdad un vídeo así de editado no sabemos qué tanto él le ha hecho ya al dispositivo para que actúe de esa manera y después lo quema o sea no sé en verdad para que hace una prueba de fuego con el dispositivo no andamos en la calle anda cayendo un agua cero de de lluvias o un agua cero de meteoritos pero él le hace la prueba de fuego él le pone fuego a la pantalla y chicos si ya él tiene la pantalla rota y le pone fuego a la pantalla muy fácil lo va a poder romper además de que yo no veo el logo de huawei no lo veo en la parte de atrás no 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 estoy diciendo que lo hizo intencional pero hay muchas cosas en el vídeo que tú dices no este vídeo tiene algo raro por donde mismo se parte miren la imagen por donde mismo se parte es por donde ya él había quemado entonces el cristal aunque usted no lo crea pero el cristal es parte de la estructura del diseño si el cristal está roto solamente usted está doblando si el cristal ya no sirve y está roto cuando usted lo dobla usted solamente está doblando el aluminio no hay nada que que refuerce ese cristal yo cuando vi el vídeo lo probé un poquito a ver escuché que sonó pack pero no no fue que se dobló ni nada se ajustó otra vez muchos youtubers también hicieron la prueba se la voy a dejar aquí debajo y es lo que nos comprueba de que este dispositivo no se rompe le estoy haciendo las comparaciones de velocidad y las comparaciones de cámara vienen para mañana pero hoy quería lanzarles este vídeo porque dentro de mi vídeo ya me estaban diciendo que que no sirve que se rompe y en twitter también me estaban preguntando esta es mi opinión yo creo que no se rompe lo tengo aquí lo probé no se rompe vamos a hacerlo por última vez me suena pero no no le pasa nada y he visto vídeos ya aquí en youtube que prueban que comprueban de que el dispositivo es verdaderamente resistente chicos yo le voy a dar hasta aquí un pequeño vídeo para aclarar ese punto los artículos van a estar aquí debajo con todas las evidencias que usted necesita ver marciano phone cierra sección